Un día te vas a dar cuenta. Y un día te vas a dar cuenta de que ya no existe ese bullicio infantil que tanto desgasta. Y ese caos armónico que es silencio ruidoso porque las hojas del calendario no perdonan. Y es de repente, de repente, que caes en la cuenta de que la bañera ya no es un baúl de desastre lleno de juguetes. Y que no te han dejado en el lavabo una bola de espuma de jabón. Ni hay muñecas en un sofá dormido, ni juguetes desparramados por la casa. Y un día te vas a dar cuenta de que no hay carreras por pasillos interminables, ni risas a hurtadillas en la cama para desafiar el sueño, ni cuentos a quien leer, ni sábanas a quien tapar a medianoche. Y un día te vas a dar cuenta de que la despensa está llena de recuerdos, y sobran platos en la mesa, y que todo esté en orden, sin mochilas en el suelo de la entrada, sin lápices desordenados en pupitres de colores, ni esa ropa que no entra ya en el cesto, y que las camas no se deshacen. Y un día te sentarás en el sillón sabio con un libro, y querrás que una voz inocente te interrumpa. Y cada página que pases, léela con detenimiento, porque esa ya no vuelve. Emilio Leiva Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Pero más te invito a que disfrutes de cada uno de tus días y de cada uno de los momentos que pasas en familia. Recuerda que en ese canal de YouTube puedes encontrar todas las reflexiones de cada mañana. Compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.